Desde hace años la población fue abandonando la agricultura y la ganadería, la vida en los pueblos por las bondades que ofrecía el boom de la industria y las comodidades de la ciudad. La crisis, la pérdida de empleos, el superávit de mano de obra hizo que muchos girasen otra de su mirada al medio rural como una salida al desempleo, pero está claro que son pocas las oportunidades laborales que existen en la provincia y que si no se facilita esa vuelta a la despoblación va a tener difícil solución. Un ejemplo de lo que pueden hacer las administraciones por agilizar ese retorno es el programa Rehabitare. Valenzuela tiene gracias a esta iniciativa 13 vecinos más nuevos en alquiler social. Ojalá sean más los que encuentren un futuro en nuestro medio rural de esta forma. Permitir que familias con dificultades de acceso a la vivienda puedan tener esas posibilidades de acceso económicamente interesante y adaptados a sus rentas y a sus, por lo tanto, posibilidades de pagar esa renta. Es martes, 2 de mayo, ¿cómo están? Muy buenas noches. El consejero de Fomento, quien ayer estuvo también aquí en Valencia, en la capital, en el décimo aniversario de la explosión en la calle Gaspar Arroyo. En ese sentido, homenaje, se recordó la tragedia, sobre todo a sus víctimas y se ha reconocido también la labor de la asociación que agrupó a todos los afectados. Han pasado ya 10 años de esta terrible explosión que acabó con la vida de 9 personas. Les vamos a acercar ese acto, pero también reviviremos ese terrible suceso con quienes lo vivieron y lo padecieron de primera mano. Uno de cada cuatro alumnos podría sufrir acoso escolar, una realidad que entre todos debemos atejar. En el día de la lucha contra este tipo de acoso, hemos querido ahondar con una experta en este problema. Dice que la autoridad de los docentes es clave para atajarlo. A la tradición no le frena el mal tiempo. Lluvia y viento acompañaron a la pedrea del paño y el que siguió del barrio del Cristo. Fueron muchos los valientes, pese a todo que acudieron para hacerse con una de las miles de bolsas que se lanzaron desde la ermita de Santo Torilio. En el tiempo para el deporte miraremos cómo les ha ido a los equipos palentinos, tanto en fútbol como en baloncesto, que han afrontado jornadas decisivas para algunos de ellos. El Quesos Cerrato ya conoce. Su rival en playoff será el Leima Coruña y jugará los dos primeros partidos de la primera eliminatoria, viernes y domingo, en Villamuriel de Cerrato. Por otro lado, el deportivo Palencia ya no opta a la salvación matemática, solo a poder acceder al playoff por la permanencia en segunda B. Y el Danisa Cristo Atlético jugará el playoff de Ascensu a segunda B. Todo un éxito para los de Lolo Infante. Era nuestra imagen de portada. Palenzuela cuenta con 13 vecinos nuevos. Son los inquilinos de cuatro viviendas sociales que han sido rehabilitadas por la Diputación y por la Junta de Castilla y León a través del programa Rehabitare. Este edificio era el antiguo cartel de la Guardia Civil de Palenzuela. Ahora es un edificio de cuatro viviendas de alquiler social. Su conversión ha supuesto una inversión de alrededor de 70.000 euros. 50.000 los ha aportado la Junta en la rehabilitación de dos pisos y el resto, 20.000 la Diputación, en otros dos. Con la gestión del Ayuntamiento, permitir que familias con dificultades de acceso a la vivienda puedan tener esas posibilidades de acceso económicamente interesantes y adaptados a sus rentas y a sus, por lo tanto, posibilidades de pagar esa renta. Intentar mantener la población que existe en el medio rural y luchar contra la despoblación, contra quienes abandonan a lo mejor el municipio por no tener una vivienda en condiciones. Ahora viven 13 personas que pagan un alquiler social y que han contribuido a aumentar la población de esta localidad. El edificio en el que estamos, que no hace mucho estaba totalmente deshabitado, hoy viven, como decía la presidenta, 13 personas, que eso para el mundo rural y para la villa de Palenzuela es una gran satisfacción. La intervención en las viviendas ha permitido mejorar la carpintería, el alicatado, los suelos, la fontanería y la calefacción. Además, se han dotado de todo el mobiliario. El consejero de Fomento, quien ayer presidió también los actos de recuerdo de las víctimas de Gaspar Arroyo, se lo contamos. Ayer, 1 de mayo, se cumplieron 10 años de una tragedia que conmocionó a Palencia y a todo el país. Una explosión en la calle Gaspar Arroyo se cobró 9 víctimas mortales y decenas de heridos. Se ha recordado a los fallecidos. El consejero de Fomento y medio ambiente participó en ese acto, una colocación de una rosa por cada víctima y una suelta de globos. Suárez Quiñones reconoció también el trabajo de la Asociación de Afectados. Han trabajado denomadamente para evitar que esto se vuelva a producir a través de propuestas, medidas que han hecho las administraciones y, desde luego, cuando desaparezcan o no se extingan, que parece ser que anuncian que una vez terminado el proceso judicial civil, con sentencia firme, lo van a hacer, pues habrán hecho una gran misión, desde luego, un homenaje constante a las víctimas que hoy vamos a hacer también todos aquí en este parque. Al margen de las víctimas y heridos, tres edificios completos se vinieron abajo y otros tantos resultaron dañados de gravedad. Una década después hemos hablado con los afectados y hemos revivido con ellos aquella fatídica madrugada que les cambió la vida. Eran las seis menos cuarto de la mañana cuando una explosión de gas despertó a los vecinos de esta calle del centro de Palencia. Algunos, como Miguel y Puri, dormían. Eso les libró de una muerte segura. Todos los cristales de las terrazas, clavados por las paredes, en los sofás, era, dijo el jefe de bomberos, nos dijo, dice, estáis vivos porque estabais en la cama. Al asomarse a la ventana, esta estampa. El edificio de enfrente había desaparecido. En él vivían la madre y la tía de Manuel. Ellas no tuvieron tanta suerte. Hasta que se encontraron los cadáveres, que fueron desde las siete de la mañana que llegué yo, hasta las siete de la tarde que los encontraron, pues te puedes imaginar. Chari y Carlos vivían en uno de los portales más afectados, que tuvo que ser derrumbado y reconstruido. Pero habían aprovechado el Puente de Mayo para visitar Barcelona. El viaje de vuelta fue el más largo de sus vidas. Llegas aquí y te ocurre eso, con la edad que tienes ya, y dices, bueno, ¿y ahora qué? Si no tengo casa. Perdieron muchas cosas, su hogar, sus recuerdos materiales, pero lo que más duele es haber perdido a sus seres queridos. En falta a las vecinas. Mucho yo, Marilula del primero, la he hecho mucho en falta. Nada volvió a ser igual para ellos, aunque han podido recomponer sus vidas gracias a la solidaridad de las administraciones, los palentinos y el trabajo de la Asociación de Afectados. Y hoy aquí no estarían estas casas, estaría un solar. Ahora, diez años después, solo quieren pasar página. En octubre se celebrará la vista oral en la que se determinarán las responsabilidades de este suceso. Aniversario que coincidía en el tiempo con el Día del Trabajo. El 1 de mayo ayer, la clase obrera volvió a salir a la calle, exigen que con la recuperación económica se les devuelvan los derechos perdidos. En la manifestación participaron unas 1.500 personas. Más multitudinaria que en años anteriores, con unos 1.500 asistentes. El buen tiempo acompañó en la manifestación del 1 de mayo. En el Día del Trabajo, los sindicatos convocantes exigen la recuperación de los derechos perdidos. Ya son muchos años de perder derechos por una crisis que no provocamos los ciudadanos ni los trabajadores. Va siendo ahora, después de tres años de recuperación económica, si es real que empiecen a revertir derechos, los podamos recuperar. Y por eso decimos que hay que pasar a la ofensiva y hay que salir a la calle. Los sindicatos están cansados de escuchar que la recuperación económica es una realidad. Su visión es diametralmente opuesta. Si esa recuperación económica se está dando, empieza a notarse ya en las clases de abajo. Y para ello es necesario que las fuerzas políticas del Parlamento sean capaces de llegar a acuerdos necesarios para que se pueda derogar la reforma laboral, para que se pueda crear una nueva ley presupuestaria que en este momento la que se ha aprobado siga en la misma continuidad. No podemos seguir con la austeridad. Como cada año, la manifestación partió del Parque del Salón para finalizar en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto reivindicativo. Esta mañana el alcalde de la capital ha suscrito un préstamo por más de 2,8 millones de euros. Una cantidad que por un lado permitirá financiar los 2 millones que el ayuntamiento deberá invertir en el EDUCI durante este 2017 y por otro pagar una parte del plan de vías y obras. El acuerdo se ha firmado con el BBVA y en mejores condiciones que el crédito del año anterior según han puntualizado desde el consistorio. Más asuntos, la ministra de Sanidad podría ser a falta de confirmación, oficiales o sí, quien inaugura la próxima conferencia nacional del Centro Asistencial San Juan de Dios aquí en Valencia. Bajo la temática de la rehabilitación psiquiátrica y la gestión de calidad, el centro reunirá el 4 y el 5 de mayo a unas 250 personas interesadas en conocer los tratamientos de un lugar que es un referente en toda España. Y hoy 2 de mayo se conmemora el día de la lucha contra el acoso escolar. Se trata de un problema difícil de atajar en el que cada vez hay más afectados. Dicen los expertos que las redes sociales y la falta de autoridad del profesorado y de los padres hacen que cada vez se registren más casos. De hecho, uno de cada cuatro escolares podría sufrirlo. Las estadísticas son demoledoras. Los casos de acoso escolar no dejan de crecer. Los informes que se han hecho a nivel nacional hablan de que de cuatro niños, uno, o sea, el 25%, lo está pasando mal. Son muchas las causas, entre ellas el uso irresponsable de las redes sociales e internet. Las redes sociales lo que hacen es que potencian el anonimato. O la escasa autoridad del profesorado. Los colectivos implicados en la lucha apuestan por la tolerancia cero, por atajar desde la raíz. Las secuelas de los acosados, niños con baja autoestima, pocas habilidades sociales o enfermos, son complicadas de tratar. De autoestima baja, de inseguridades, de miedos. Nosotros tenemos gente con 40 años que todavía se levanta sobresaltado por las noches recordando y soñando con los acosos. Los agresores o acosadores suelen ser menores que no acatan las normas, con problemas familiares y de autoridad. El problema es la implicación de quienes pueden frenar estas actitudes. Las normas y protocolos ya existen. El siguiente paso es hacer que se cumplan. Pese a la lluvia, el viento y un tiempo más que desapacible se cumplió con la tradición, una de las más populares de Palencia. Miles de personas fueron apedreadas en la ermita del Cristo del Otero con bolsas de paniquesillo. Se recuerda el día en el que Santo Toribio fue también lapidado. Ni el viento ni tampoco la lluvia han impedido que un año más se cumpla con la tradición. Sí, es sagrado, sí. Lluviendo como si se queden chuzos. Aquí estamos a puntos a cogerlas. Colocados a los pies del Cristo del Otero han recibido una lluvia de bolsas con paniquesillo. Es la manera de recordar a Santo Toribio. Que somos de aquí lo vivimos 100% y nos gusta mucho. Cada uno tiene su estrategia para conseguir el mayor número de bolsas con paniquesillo. Ir a un lugar en el que no haya mucha gente, pero que sepas que siempre va a caer algo. Y cuando cogas una bolsa, metértela rápido en la chaqueta porque si no te la van a quitar en cero coma. 67. 67 tenemos el récord entre nosotros, entre dos, entre este y yo. Aunque esto implique llevarse algún que otro empujón. Nos pisamos, nos arayamos, pero bueno, ahí abajo ya no hay tanta pelea. Pero aquí sí, aquí nos lo tomamos muy en serio. Te puedes llevar un codazo o algo sin querer, pero no vale todo de eso de que vale todo para las malas. Todo en buen ambiente y todo en armonía. En total se han repartido 4.000 bolsas. Una manera simbólica de rememorar un hecho histórico. A continuación todo el deporte con Mario González. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto. Porque el quesos cerrato perdió el pasado fin de semana en un partido intrascendente de forma dramática. Cayó por más de 20 puntos ante el San Pablo Inmobiliaria Burgos. Aunque lo más importante para el destino de los morados sucedía en otra cancha. Leyma Coruña será finalmente el primer rival en la primera eliminatoria del playoff. Leyma Coruña será el rival del quesos cerrato en la primera eliminatoria del playoff. Un equipo que llegó a liderar la clasificación, pero que pagó la salida de su jugador estrella a mitad de temporada, Dago Peña. El conjunto palentino se impuso en la ida y en la vuelta. Tenemos un rival duro que nos va a exigir mucho, pero el equipo, sobre todo en el trabajo semanal, está haciéndolo bien en las últimas semanas y somos optimistas de cara a esos playoff. Los morados han terminado la liga regular con una dolorosa derrota. Poco había en juego para los de Sergio García y lo acusaron en su nivel de intensidad. Llegaron al descanso habiendo encajado 63 puntos ante Burgos. El marcador final, San Pablo Inmobiliere a 97, 71 quesos cerrato Palencia. Jornan Zamora, Joan Tomás y Mamadou Samp fueron los jugadores más destacados en las filas colegiales. Nosotros, entre comillas, estábamos bien donde estábamos a nivel de clasificación y bueno, lo que sí queríamos era hacer un mejor partido del que lo hemos hecho. La mejor noticia llegó al conocerse los cruces. Leima Coruña en la primera ronda y en las hipotéticas semifinales Oviedo u Ourense. Breogán, Burgos y Melilla solo serían rivales palentinos en la final. El quesos cerrato ha terminado quinto la temporada regular con Urko Otegi como jugador más valorado y Dani Rodríguez como máximo anotador. Los morados ya preparan esa primera eliminatoria del playoff entrenando en el pabellón provincial de los deportes de Villamuriel de Cerrato. Cambiamos de asunto, cambiamos de balón, pasamos a hablar de fútbol. Muy malas noticias para el Deportivo Palencia. Volvió a caer en otro partido trascendental, ya no puede salvarse de forma matemática. Lo único que puede acceder es al play-out, a esa eliminatoria que le puede mantener en segunda B. El Deportivo como mucho puede aspirar al play-out de permanencia de la segunda B después de su derrota en Mieres ante el Caudal y el triunfo del Burgos en la cancha del colista. Como mucho las dos jornadas que le restan puede superar en la tabla al Boiro y al Multivera. Para jugar esa eliminatoria a cara o cruz tiene que ganar sus dos partidos, los dos partidos que le restan. Guijuelo el domingo y Multivera en Pamplona y que el Boiro no gane ninguno de sus encuentros, en Ferrol y en Casantelburgos y que el Multivera no puntúe en Santander. Otra combinación diferente le mandaría tercera. En Mieres se volvía a repetir el 2-0 de hace 20 años con el Club de Fútbol Palencia como protagonista. El partido quedó marcado con la expulsión de Morea a los 20 minutos al entender el colegiado agresión a un rival. El primer tanto asturiano llegaba al borde del descanso en un error de Carmona, que regresaba a la titularidad 32 semanas después. El segundo tanto asturiano llegó precedido de un penalti por manos de Carrasco que rechazó Carmona, pero cuyo rebote era aprovechado por los locales. Una dolorosa derrota que deja al cuadro morado en una delicadísima situación. Creo que ha sido lamentable el arbitraje y nada más darle la enhorabuena al caudal, pero también comentar que es un partido en lo que nos jugamos la vida, en lo que cuando facilitan al contrario tantas cosas, pues es jodido ganar, así de claro lo digo. El domingo recibe al enrachado Guijuelo, ya salvado del descenso, pero que tiene algunas opciones de meterse en la Copa del Rey. En la ida ganaron 6-0 para este encuentro. El cuadro morado está además en cuadro por sanciones y lesiones. Y si la cruz la representa el Deportivo Valencia con esa derrota, la cara es para el Danisa Cristo Atlético, que se ha clasificado ya de forma matemática para disputar el playoff de ascenso a segunda división B. El PAN lo lanzó el sábado en la balastera y el quesillo en Almazán el domingo. Danisa Cristo Atlético celebró por todo lo alto Santo Toribio con un histórico playoff de ascenso a segunda B. El sábado hizo los deberes ganando al Mirandés B por 1-0 en un partido no brillante por los nervios que le atenazaron. Aitor fue el autor del tanto morado. Para alcanzar el playoff en esta pasada jornada debía esperar a que el líder, la segoviana, no perdiese en Almazán. Así fue, ganó 1-2 y de esta manera matemáticamente el cuadro de Lolo ya está en el playoff. Al final lo mejor es el resultado. Espero que nos libre un poco de tensión porque sí es verdad que el partido podría haber sido un poquito mejor por nuestra parte, pero bueno, al final un gol vale tres puntos, nosotros cumplimos. El derbi de este sábado ante el plástico, Esmagón Sabia Muriel pierde por lo tanto dramatismo por parte morada, no por la del cuadro cerrateño que tras perder 3-0 en Salamanca necesita de forma imperiosa los tres puntos ante un rival que nada se juega en el derbi. Y, pese a todo, Lolo ya anunció el sábado que su obligación era competir. La liga merece que nosotros compitamos. Hoy el entrenador del mirandés, al cual felicito porque ha hecho un planteamiento terrible, nos ha complicado muchísimo y siempre me ha facilitado todo lo que le he pedido, así también me lo ha hecho saber, que él quiere que compita y yo me he comprometido a competir porque esta competición tiene que ser seria y bueno, ojalá mañana gane el Villamuriel y lo va a tener mucho más cercano si ganan ellos mañana. En la primera regional, la goleada del Becerril al Salas en la derrota de La Granja en la cancha del colegiado diocesanos le coloca a cuatro puntos del ascenso a tercera, que podría darse este domingo si gana el Palencia 1929 en casa y no lo hace el cuadro segoviano ante el Villaralbo en el hospital. Los morados están haciendo un notable fin de temporada y ayer derrotaban al Lermeño por 2-1 y se colocan octavos. El Castilla-Palencia, con su triunfo ante el Bosco, está a tres puntos de la salvación cuando restan tres jornadas, mientras que el Venta de Baños ya está descendido a primera provincial tras la derrota en Segovia ante el Unami por 3-0. Aquí termina la actualidad provincial de los deportes. Mañana, mucho más en la Ocho Palencia. Suben las máximas hasta temperaturas propias de esta estación, de la primavera, pero las mínimas continúan siendo bajas. Lo vemos. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia continúa siendo cambiante. En la montaña Palentina se espera una subida de las temperaturas que en las horas centrales del día llegarán a los 21 grados en localidades como Belilla del río Carrión. 22 se registrarán en Cervera de Pisuerga. Sin embargo, las mínimas seguirán siendo bajas. Solo se quedarán 2 grados en Aguilar de Campó. En la zona de Boedo, Ojeda y en la Valdavia el tiempo también será estable. En Herrera de Pisuerga el termómetro registrará 23 grados de máxima y bajará hasta los 3 de mínima. En la comarca de La Vega, cielos despejados y temperaturas muy agradables de 23 grados de máxima, 4 de mínima. En tierra de campos, temperaturas suaves. Durante todo el día, 24 grados de máxima y cielos despejados. En la comarca de La Nava también experimentarán una subida de las temperaturas. 24 grados llegarán en las horas centrales. En Villada o Fuentes de Nava, las mínimas seguirán frescas con 6 grados. En el Alfot de la capital Palentina y en la comarca del Cerrato, los cielos estarán despejados. Las temperaturas serán muy agradables. Durante el día podrían llegar a los 25 grados, 6 de mínima. En la capital Palentina la situación se repite. Cielos despejados tanto por la mañana como por la tarde. 25 grados registrarán durante el día y los termómetros bajarán hasta los 6 de mínima. De cara a los próximos días seguirán subiendo las temperaturas y al final de la semana se esperan tormentas. El Servicio de Juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a Internet, una zona Wi-Fi, donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes, siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe. Un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias!